¡Que las mujeres se viva! ¡Que las mujeres se viva! ¡Que las mujeres se viva! Aquí manifestándonos a favor de la mujer, eso. ¿Y qué te parece el proyecto de ley que quiere imponer el ministro de Justicia Gallardón? Pues me parece un retroceso total a los derechos que tenemos las mujeres. ¿Tú crees que ese proyecto de ley supone, como tú dices, un retroceso de los derechos, pero además coartar, por decirlo de alguna manera, la libertad de la mujer? Claro, por supuesto, ya no tenemos esa posibilidad de tener la elección de abortar o no abortar. Muchas gracias, muy amable. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Ana, de Calabanchel. ¡Que las mujeres se viva aquí precisamente para manifestar la oposición rotunda a la ley que quiere imponer Gallardón! ¡Que las mujeres se viva aquí! ¡Que las mujeres se viva! 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 ¡Que las mujeres se v ¡No es igual! ¡No es igual! ¡Una nueva palabra que no es total! ¡No es igual! ¡No es igual! ¡Una nueva palabra que no es total!